¡Hola! ¿Qué tal? Soy Don Lu. En el vídeo de hoy te traigo tres ideas para decorar botellas de cristal. ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer va a ser darle a la botella una capa de gesso e imprimación. Este producto lo que hace es preparar la superficie para que la pintura agarre mejor. Lo estoy aplicando a toquecitos con una esponja. Aparte de que la pintura se queda mejor, nos da una textura así como puntitos que es bastante interesante. Voy a hacer lo mismo con las tres botellas, así que esta es la preparación para todas las botellas. Mientras que termino te invito a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis y si activas la campanita YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme y si haces alguna de mis manualidades, etiquétame o mándame una foto. Una vez que ha secado el gesso, voy a pintar de blanco con pintura acrílica la botella. Si tenemos una base clarita es mucho más fácil trabajar luego cualquier tipo de color. Y una vez que haya secado completamente la pintura blanca, tenemos la botella preparada para empezar a decorarla. Así que vamos por los tres modelos. Vamos por el modelo número uno. La pintura ya está seca y voy a empezar a utilizar estos colores de pintura acrílica. Voy a hacer una especie de manchas un poco irregulares. Da igual como las hagas porque el resultado va a ser luego bonito. Y voy a ir combinando los diferentes colores. Por supuesto los colores los eliges como más te gusten. Voy a darle dos capas a los colores cuando sequen porque así serán mucho más intensos y quedarán mejor. Así que si le dais dos capas, muchísimo mejor. Y voy a seguir haciendo manchas por toda la botella hasta que el resultado me guste. No te preocupes que como te he dicho, cualquier tipo de mancha que hagas va a quedar bien. Una vez terminadas todas las manchas, hay que dejar secar la botella completamente. Aquí la tenemos, ¿veis? Ahora voy a utilizar un rotulador de pintura acrílica. También podéis utilizar un pincel con pintura negra si no tenéis. Pero es mucho más fácil que un rotulador. Y como veis, pues estoy haciendo, he hecho una línea y voy a hacer una ramita. Voy a rellenar las hojas de negro. Y como veis, el contraste entre las manchas y el rotulador negro, pues es bastante chulo. Una vez terminada esta rama, voy a ver qué hago en otro sitio. Se trata de ir combinando un poco las hojas, flores, etc. Aquí voy a hacer otra rama parecida, pero las hojas no las voy a rellenar. ¿Veis? Esto puede ser otra idea. Aquí voy a hacer una hoja y le voy a hacer la línea. Mirad qué fácil. Aquí, a ver, a ver, por aquí voy a hacer otra. Ahora aquí una línea. Y aquí como una especie de tallo con circulito. Y así tienes que llenar la botella hasta conseguir el diseño que más te guste. En la parte de arriba estoy haciendo otra rama, pero en tamaño mini. Y aquí está el resultado. Lo único que nos queda es barnizarla y listo. Vamos por el modelo número 2. Partimos de la botella blanca. Y en la parte inferior le voy a hacer una franja color gris. Estoy utilizando también pintura acrílica. Voy a pintarla con mucho cuidado. Aunque no pasa nada porque luego la voy a tapar con una cinta. Así que no te tiene que quedar recta, recta. Pero si quieres lo puedes hacer en una línea con alguna regla. Una vez pintada hay que dejarla secar. Nos queda así. Sigo la decoración con esta cinta que tenía en el taller y la voy a pegar en el centro. Justo arriba de la parte gris. Voy a utilizar silicona caliente. Le pongo unos puntitos. Y después iré añadiendo más en el contorno. Hasta llegar al final. Para cerrarla completamente. Así nos queda. Sigo la decoración con estas hojas que he hecho con mis perforadores en cartulina. Y también con unas flores amarillas de papel. La voy a pegar en el centro y voy a hacer una pequeña composición. La botella me gustaba así pero creo que le faltaba algo. Así que he decidido pintarle la boca con pintura dorada. Le voy a dar dos capas. Porque ya sabéis que las pinturas metalizadas no cubren demasiado. Por lo menos las que yo tengo. Y una vez terminada hay que barnizarla y queda así. Y vamos por el modelo número 3. Partimos de la botella blanca. Y ahora voy a hacer un degradado utilizando estas dos tonos de azul. Voy a empezar con el tono oscuro en la parte de abajo. Lo estoy aplicando con una esponja. Porque así el degradado será mucho más fácil hacerlo. Y lo voy a dejar más menos a esta altura. Ahora con otra esponja voy a hacer lo mismo con el otro color. Un poco más clarito. Y para difuminarlo voy a utilizar una esponja limpia. Así es mucho más fácil. Podéis ir retocando los diferentes colores dependiendo de cómo salga el resultado. En la parte superior hay que difuminarlo con el blanco. Así que voy a aplicar también un poco de pintura blanca para poder mezclarlo. Y esto es cuestión de ir probando hasta que el resultado nos guste. Si vemos que hay poca pintura azul clarita, pues le añadimos más. Que vemos que hay poco blanco, pues le añadimos más. Así dando toquecitos hasta que todo esté bien integrado. Y poco a poco vamos a ir consiguiendo el degradado perfecto. Hay que dejarlo sacar completamente para seguir con el trabajo. La boca de la botella la voy a pintar con pintura acrílica color plata. Le voy a dar también dos capas para que el plateado quede intenso. Para terminar la decoración le voy a colocar esta tira de perlas en el cuello de la botella. Pero esto es totalmente opcional. Si queréis darle un toque diferente podéis ponerle. También podéis poner cuerda, algún tipo de lazo, no sé, lo que queráis. También podéis dejarla simplemente con el degradado que la verdad es que ha quedado súper chulo. Voy a poner solo unos cuatro puntos de silicona y con eso va a ser suficiente. Se van a pegar y quedan fijas. Y así queda el modelo número 3. Déjame en un comentario qué modelo ha sido tu favorito. ¿El número 1? ¿El 2? ¿O el 3? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. O sea, si no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. Y ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!